Ciencia, tecnología, robots, son términos poco cotidianos, pero que la FIRST LEGO League nos pone al alcance de la mano. La FIRST LEGO League es un programa internacional para chicos y chicas de entre 10 y 16 años que combina un práctico programa interactivo de robótica con un ambiente deportivo. Equipos formados por varios participantes trabajan en la construcción de un robot, denominado Mindstorm NXT, en la resolución de los problemas que plantea y en la preparación de un trabajo de investigación científica. Este proyecto educativo, pero al mismo tiempo lúdico, reúne a los chicos dentro de su ambiente y les ayuda a formarse una percepción positiva sobre la ciencia y la tecnología. Un gran número de equipos escolares se encuentran en tres ámbitos, en una competición donde FIRST no quiere decir primero, sino for inspiration of science and technology, para la inspiración y reconocimiento de la ciencia y la tecnología. Que ellos aprenden a trabajar en equipo, a tomar decisiones por ellos mismos, pero a la vez en grupo, que no siempre es uno el que tiene la razón. A hacer el trabajo en equipo, a no tomar decisiones por ti solo, compartidas con los demás, porque igual puedo añadir algo diferente que también funciona. Dentro de la parte, además del robot, tenemos dos secciones, podemos decir. Está la sección de programación, que son una parte del equipo, y luego la sección que yo le llamo la parte de I más D, que son todos los que se encargan de las ideas locas y creativas para diseñar el robot, los montadores. El año pasado empezamos un poco a saber cómo era el robot, y como empezamos muy tarde, subimos un poco cómo funcionaba, y aprendimos a usarlo. Este año ya, como sabemos y tenemos experiencia, pues estamos ya yendo muy avanzados. Hemos pensado que era una buena idea, porque teníamos familiares que trabajaban en sitios que nos podían relacionar con esto, entonces, pues, vimos la idea que podía ser buena y eso. Elegimos el tema, entonces, como yo pagaba, pusimos algunas bolitas, y luego en internet ya se... Fuimos a la Turalea, y luego también yo he preguntado eso de taberna y así que trabajaba, pues eso, información. Bueno, es un proyecto al que hay que dedicarle tiempo, eso no lo niego, que si a ellos se los muestras y les gusta porque les va a gustar, los vas a tener dispuestos a meter horas, a poder esforzarse, a hacer cosas, y entonces que aprenden muchísimo, tanto aquí como en la parte del proyecto científico, porque muchas veces el proyecto está enlazado con cosas, con temáticas, que alumnos de segundo, de tercero, de la ESO, igual no han visto todavía en clase. Se hacen pequeños expertos en un tema, en un tema, pues, este año es protección de alimentos, el año pasado era ingeniería biomédica. Entonces, a veces aprenden cosas que no van a ver ni siquiera cuando se hacen. Trabajar en equipo, no te quedan juntos. Es divertido. Es todo. Es algo nuevo. Y buscamos nuevas cosas, nueva información que no sabías y que no nos pedías. Muy divertido, y que te lo pasas bien, y que además aprendes muchas cosas, que no pierdes nada, por venir y hacer la competición, y hacer lo mejor posible. ¡Gracias!